Al salir de la audiencia, el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafa, saludó el constante apoyo de Argelia a la causa palestina y sus esfuerzos para que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Hemos agradecido al presidente de la República por los esfuerzos que Argelia despliega a través de su diplomacia y en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad para apoyar los derechos del pueblo palestino en general y de la adhesión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Sin sorpresa, el presidente afirmó la prosecución de este apoyo hasta que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho y logre su plena independencia.